¿Cuál es la última noticia? ¿Ya? Alex Hidalgo hizo una investigación de 12 años, respecto a que tenía que haber pedazacito y todo más, porque hizo una investigación que sí, él estaba en su edificio en Santiago, y veía que estaba haciendo pasión a las calles. Entonces, el pueblo ruso le dijo que estaba bien dentro y que las calles estaban fechas. Y cómo se estableció con la característica del chute, y al final estaba diciendo que Santiago fue presentado por el cemento de Inca, todos los temas de poder sobre lo Inca, cómo ven que hay ahí, porque el cemento de la chute en la construcción está como bien, y significan que el cemento de suelo...